Amigos, esto es un agradecimiento especial a una mujer que me salvó la vida ayer completamente. Luciana Fuster la está rompiendo en Vietnam, la modelo quedó en el top de favoritas en el desfile de traje de baño que está en boca de todos, luego de que muchas participantes se resbalaran por las fuertes lluvias. No obstante, la peruana brilló por su elegancia y pudo cumplir el reto. Esto la llevó a la cima, pese a que Luciana se llevó los aplausos de todos, no fue precisamente su preparación como modelo la que la llevó a realizar un desfile limpio a diferencia de sus compañeras. La novia de Patricio compartió con sus fans que fue una de sus amigas, que también es Miss Grant, representante de un país vecino, la que la ayudó a que no se resbale, prestándole unos tacones. Luciana Fuster no dudó en elogiar a su compañera, quien se mostró solidaria. Recordemos que muchas reinas de belleza terminaron llorando ya que se resbalaron y no lograron desenvolverse. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. Por YouTube.